Let's get it started in here. ¿Tienen manos secos? Entonces trate suave crema hidrante. Hay muchos perfumes buenos como fresa, naranja y vanilla. Suave crema hidrante alivia manos secos por una semana. Solo es $4 para una botella de 8 onzas o $7 para una botella de 17 onzas. Compre suave crema hidrante en una farmacía cerca de ti. Pero espere, hay más. Ordené suave crema hidrante ahora y recibe dos botellas para el precio de una. Solo llame ese número. 1-800-5322. Eso, 1-800-5322. No espere, este ganga no dura siempre. Llame ahora, otra vez. Eso, 1-800-5322. ¿Tú quieres oler irresistible y hacer que todos los chicos se enamoran con tú? Sí. Bueno, ¿por qué este perfume enamorar es para ti? Por 50 dolores que usted nunca estar solo otra vez. Tú oleras y sentirse bonita. Te amar. Compre la parfum. Está en el centro comercial hoy. Este es mi modelo. Este es un gran producto, ¿verdad? Sí, yo soy va a usar el producto todos los días. ¿Te gusta chocolate pero no te gusta calorías? Probe este chocolate. No tiene calorías. Es 5 dolores por cada paquete y tiene bien sabor. Coma el chocolate y empiece a estar bien salud. Una para todos los días. Evita el doctor muy lejos. Si eres triste y quieres sentir feliz, este chocolate va a ayudarte. Va al centro comercial hoy comprar este producto maravilloso y empiece a comer saludable.